Y comienza esta Loser's Finals Comienza esta Loser's Finals aquí en Taunan City Tenemos a Manny contra Peter Vemos rápidamente el daño se hace presente Un Wario de hoy, un Wario de que tiene toda la pinta de ser un Wario competitivo Sin embargo rápidamente Peter no se queda atrás Tenemos un Peter ya con Go y en cualquier momento se viene ese Power Geyser o ese Poster Wolf Que no conecta Sin embargo ese Back Throw va a hacer bastante daño Y poner a Wario en una estación complicada Power Geyser que no logra conectar Por ahí se viene otro Power Geyser Casi le hace el Poster Wolf en combo pero no lo consigue Y lo Quimpea pero resulta ser Quimpeado también Mucho daño por parte de Peter que eleva ya a 99% a Wario Buen combo por parte de Peter que tiene ya a Wario el 153% Manny ahí buscando intentar hacer un poquito de daño Sin embargo él es muy complicado Ese 170% con cualquier golpe lo va a enviar muy lejos Buen Trade que le quita el segundo Stock a Wario Regresa con ese ¿Será que este es un Gimp? Efectivamente este es un Gimp por parte de Wario que iguala la situación Y empieza a brillar porque ya tiene el pedo preparado Un buen combo y si lo hace en el porcentaje correcto Podría solidificar el Stock y como lo acabamos de ver Se viene un comeback extremadamente cero Wario llevándose el primer encuentro ¿Que no está sirviendo o que? Gracias a todos los 8 viewers que nos están utilizando El bracket frijolito El bracket lo puedes ver en este siguiente enlace Te lo voy a pasar en este preciso momento Puedes ver el bracket en ese enlace frijolito Muchas gracias por sintonizarnos Te extrañamos Vuelve pronto Se vuelve a ver el pick de Wario contra Terry Vamos a final destination al escenario de Kino Fighters Rápidamente vemos como Terry se hace presente en el stage Y le hace un spike completamente fuera de este mundo a Wario Wario bastante presionado para poder eliminar el Stock Ya que si le saca la ventaja le puede aprovechar mucha ventaja Dash Attack por parte de Wario Regresan ambos a la plataforma de manera muy segura Peter ya con todo el gol Será que nos regala un Power Geyser O un Buster Wolf Pero no ese team es suficiente para castigar El recovery de Peter Reseteando este encuentro Vemos como Wario empieza a seguirlo Aventando hitboxes para que Hacer daño Sin embargo Peter rápidamente sale Con un 3 golpes Sale de la presión que tenía Wario sobre él Wario una vez más queriendo resetear el neutral Sin embargo Peter tiene el stage control Y manda a Wario lejos de la plataforma Sin embargo Wario ahí queriendo responder con Esos Ners y esos Fers Combo gratis que nos sale Y se viene el backdrop por parte de Peter Excelente rol Excelente forma de reaccionar por parte de Peter Backthrow una vez más 142% Intenta hacerle un combo Pero lamentablemente no es capaz de llegar Wario Suicidándose esa vida Mis disculpas por el audio muchachos Parece que estaba reproduciéndose Gracias a todos los que nos Sintonizan a través de La plataforma de Facebook Todos los sábados hacemos torneos Están invitados También se quieren echar la reta Rápidamente vemos como Wario elimina El stock de Terry Poniendo a la par esta situación Situación De Edge Guardian Que rápidamente es volteada por Wario Sin embargo ese combo con Power Dunk Hace mucho daño Vemos un Wario presionando bastante el daño Para poder capitalizar el stock Sin embargo los porcentajes están muy iguales 45% a 85% Terry empieza a tener la ventaja con un par de golpes Wario ahí buscando ese Updilt a pedo No lo consigue Wario Sigue buscando ese Updilt Porque está en porcentaje indicado Peter sabe que le va a tirar el pedo Por lo que empieza a campearle un poquito más A jugarle más seguro Por favor manden sus reacciones De caritas tristes O O corazoncitos Eso nos ayuda mucho en el stream Ninguno de los dos quiere ceder Ya son porcentajes muy peligrosos para ambos Wario puede terminar todo esto de un pedo Y Terry puede hacer un buen combo Y terminarlo Se viene el combo Y Stock para Terry Que define este segundo encuentro Terry wins Oh hey Stop battle Terry for you Y comienza este tercer encuentro Ay Mil disculpas muchachos Al parecer se Movió cierto patrón Un momento por favor Listo Mil disculpas muchachos Por ese atercado Quiero ahí arreglar esta situación Pero es complicado Mil disculpas Seguimos con este encuentro Tenemos A Mane Contra Peter Muy parejos Los porcentajes Sin embargo Peter le empieza a tomar La delantera Vamos a ver si consigue Quitarle el stock De un buen golpe Combo por parte de Peter Pero ese dash attack Se hace presente Vemos como ya está En go Se recupera de manera Muy segura Viene el buster wolf Que no conecta Sin embargo Ese backthrow Lo va a conectar De manera muy efectiva Y se viene el combo Que termina Con el primer Stock de Mane Peter ya en go Vemos ahí Como Quise Quiere castigarlo Pero no lo consigue Sin embargo Mane Se hace presente Quiere quitarle el stock Lo más pronto posible Lo pone en situación Complicada A Peter Peter ahí Buscando un poquito De abertura Para al menos Hacer un poquito De daño Pero Lo ve Lo ve negro No puede entrar Mane Le hace un parry Que no logra castigar Sin embargo Está en una situación Complicada Contra las cuerdas En cualquier momento Mane puede hacer Un backer Para quitarle El primer stock Dash attack Por parte de Mane Que efectivamente Le quita el stock Combo de power dunk Por parte de Peter Eleva a Wario A 36% Y el daño Sigue Lucha de neutral Que comienza A ganar Wario Pero rápidamente Es cambiado Por Peter Se sale La plataforma Muy efectivamente Para no ser castigado Lucha de neutral Una vez más Que empieza A perder Wario Combo de power dunk Que casi elimina A Wario Lo tenía casi 90% Se viene El combo Que ahora si Elimina a Wario Poniendo a Peter En situación De ventaja Horror win Que No conecta Horror win Excelente combo Por parte de Peter Que le hace Mucho daño A Wario Wario en este momento La única opción Que tiene Es el pedo Que no ha conseguido Conectar Y efectivamente Y efectivamente Conecta el pedo Igual a la situación En stock Sin embargo 90% Es complicado Ya que con un buen Combo De power dunk Va a ser suficiente Para poder Eliminar Ahí se viene Casi el combo Y ahora si se viene El combo Que le quita El stock Y define Este segundo Encuentro 2 a 0 Favor Terry Van por Agüita Al parecer Al parecer Ya regresa Este muchacho ¿Qué es lo que se va a hacer? Y comienza este Encuentro Tenemos una vez más a Manny Contra Peter Manny cambiando A Ike Ya que al parecer Wario no le está resultando Hay un Manny que Está intentando pelear Un poquito la esquina Queriendo burlar a Peter Son espadas contra puños ¿Quién ganará? Excelente combo por parte de Peter Que logra entrar a la defensa de Manny Sin embargo Manny con un buen Neutral Puede hacer mucho daño Peter no se queda atrás Contesta de manera agresiva Horror Week No conecta pero ya lo tiene en 95% Y excelente Excelente Down Tilt A Push Que le quita el primer stock A Manny No se queda atrás El Horror Week El Terry Haciendo mucho daño Sacando la navaja Como buen franelero Como consigue regresar Con ese Directional Air Dodge Dash Attack rápidamente Lo eleva a 60% Horror Week Que consigue conectar Otra vez Se ve mucha condición Mucha presión Por parte de Peter Hacia Manny Manny ahí nada más Está buscando El Nair Para castigar Una vez más Acefer Lo va a esperar Excelente forma De regresar Por parte de Terry Se viene el Power Geyser Que no conecta Lamentablemente Consigue una vez más Conectarle su Magic Tackle Y Back Throw Excelente Back Throw Por parte de Peter Power Geyser Power Geyser Que termina con el Stock Se viene el 3 Stock ¿Será que se viene el 3 Stock? Le quiere hacer el Are you okay? Un excelente Excelente Optilta Power Geyser Pone a Manny Situación complicada Lo espera Manny Pero Peter nos está sacando Está sacando todo de sí Para poder hacer el 3 Stock Casi hace el Power Geyser Una vez más Pero Manny consigue castigarlo Con ese Dash Attack Manny al parecer No sabe por dónde entrar Sin embargo Empieza a hacer bastante daño Ya lo eleva a 60% Lo quiere guimpear Lo guimpea completamente Pero Consigue regresar Muy cabronamente Perdón por la palabra Pero Consigue regresar Muy Épicamente Vemos Un Germen Que está ¿Ya te vas? Oh Dejáte que termine Sí Manny Manny No quiere quedarse atrás Y rápidamente Empieza a hacerle daño Quiere hacerle el Comeback Sabe que puede hacerlo Manny Sabe que puede Regresar A hacer el Comeback Pero Peter Lo condiciona Bastante bien Está esperando Que regrese Muy tranquilo A la plataforma Y ese Ether Lo va a sacar lejos Peter Sabe que Con una abertura Un golpe Es más que suficiente Para poder Eliminar A Manny Se guarda En su escudo No se ha movido De lugar Y obviamente Está esperando Una entrada 187% Y se viene El Magic Tackle Que define Este encuentro 3 a 1 Ganando Peter Enviándolo A la Grand Final A la Grand Final A la Grand Final A la Grand Final A la Grand Final